¡Buenas noches! ¿Qué vamos a leer? No sé cómo se llama la chica, pero... La chica se llama Raquel Vázquez y se llama Puerta de Embarque de la editorial de Renacimiento y vamos a leer Calderón ¿Vale? ¿Contamos un poco cómo ha ido nuestro día antes de leer? ¿Les contamos por qué estás tan rojo? Porque... Dilemente... ¿Pero por qué has estado todo el día en el campo? ¿En la ciudad? ¿En dónde has estado? ¿En qué jornal? En el colegio ¿Y en el colegio qué has hecho? He hecho... Pues... Comer y jugar ¿Pero qué has seguido tu día a fin de curso? La familia que has hecho una exhibición de gimnasia Una cosa chulísima, preciosa, que era hecho ¿Qué habéis escrito con el cuerpo? ¿Han escrito con el cuerpo? Hemos escrito con el cuerpo, sí Hemos puesto Tajamar, hay que dar el corazón y la vida Fijaros qué bonito Si es que por eso es poeta Carlos Entonces hemos elegido entre los dos esta poesía ¿Vale? Calderón de Puerta de Embarque de Raquel Barque Es un libro nuevo Que se ha comprado en Miguel Que es otro que está empezando a amar la poesía Junto con Carlos y yo ¿Vale? Aquel gesto invisible quedó sellado en mí Un fuego inexplicable Prendido con el choque de dos cuerpos minúsculos Y me brindaste vida sin saberlo Y me diste unas alas Quizá fue la primera vez que supe volar Contigo esa tarde Y no habrá madrugada Arcángel de la lira Escriba de la luz Ahora todo es futuro Pues ya no está aquí para contarlo Ahora es ese compás tuyo en mí Como una rosa infinita Y este deseo insomne Como hiedra en la noche y en el tiempo Que permanecerá siempre abrazándote Pues que nos gusta Estoy bastante roja la verdad Estás bastante roja Y está cansado Mirad, mirad Fraysa y Nata ¡Guay! Bueno Buenas noches Sí Creo que no puede más Buenas noches primero ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Entonces,aguay